Oh, 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 oh Música Toma el mamo pa' que mi gata prenda los motores Toma el mamo pa' que mi gata prenda los motores Toma el mamo pa' que mi gata prenda los motores Que se preparen que lo que viene es pa' que le de Duro Mamita yo sé que tú no te me vas a quitar Duro Lo que me gusta es que tú te dejas llevar Duro Todo lo que tienes ella sale a vacilar Duro Mi gata no pares a enviar porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Porque me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Porque me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella prende la turbina No discrimina No se pierde en un país de marquesina Se acicla la tapa a la esquina Luce tan bien que hasta la sombra le combina Asesina Asesina Me domina No te mejore No te mejore No te mejore En la pista nos llaman los matadores Tú haces que cualquiera se enamore Cuando bailas a ritmo de los tambores Esto va pa' la gata de estos colores Pa' las mayores Pa' las menores Pa' las que son más zorras que los cazadores Pa' las mujeres que no apagan sus motores Tenemos tío algo pendiente